En el asentamiento humano Manuel Ceoane, ubicado en el distrito trujillano de La Esperanza, se llevó a cabo el pasado sábado una jornada de recuperación de espacios públicos. Esta actividad contó con el apoyo de jóvenes, comerciantes de los mercados, la policía, seguridad ciudadana y diferentes áreas de la municipalidad. El objetivo principal fue recuperar los espacios públicos en el sector, los cuales se encontraban llenos de desmontes y con poca iluminación, lo que facilitaba la presencia de personas de mal vivir. Esto es a raíz de lo que propuso el alcalde de recuperar espacios públicos. ¿En qué consiste? En recuperar el parque que tenemos, en recuperar la avenida que estaba con bastante desmonte y que ya está limpia ahora. Esto en bienestar del pueblo, de los ciudadanos. Esta es una actividad que se realiza en base a una meta, la meta de la número 4, y con el trinomio comunidad, policía y municipalidad. Con palas y escobas en mano, los vecinos y jóvenes escolares se unieron para barrer las calles y el parque, contribuyendo así al desarrollo y bienestar del sector. Hasta el momento, se han recuperado cinco espacios en La Esperanza, y se tienen identificados otros lugares para futuras visitas. Estas actividades son importantes para crear conciencia social entre los vecinos. Todos los vecinos, las instituciones educativas, el pueblo, el mercado, todos los que estén deseosos de acompañarnos, nosotros en buena hora, ¿no? Hemos limpiado, como le digo, la avenida, y también estamos limpiando el parque con ayuda de los vecinos. Mire, tenemos, creo que viene la Semana Santa, ese sábado no vamos a poder estar. La próxima semana va a ser una actividad por las palmeras. Bueno, ahí, como siempre, vamos a contar con la presencia de las autoridades, porque va a ser una recuperación muy bonita. Una de las actividades importantes es el resembrado y, posteriormente, el riego del parque. Es fundamental hacer un llamado a los vecinos para que cuiden sus áreas y trabajar en coordinación con la municipalidad para implementar estrategias que garanticen el mantenimiento a largo plazo de las calles, parques y avenidas. Esto ayudará a combatir los problemas causados por los malos vecinos y la delincuencia.